Fanfic. Naruto barra la leyenda de Korra, nombre. Paragón de Korra. Creador. Deus Swiftblade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 22. Primeros días y cosas nuevas. Lugar. Konoha. Tsukiko Uchiha, baja tu trasero aquí ahora. Mito gritó por las escaleras. Si te demoras más, llegarás tarde. Ya voy. Ya voy. Su hija gritó desde arriba. De hecho, podían oírla pisoteando por encima de sus cabezas. ¿Siempre es así por las mañanas? Arashi le preguntó a Locaje. Ambos estaban sentados a la mesa, desayunando. No, por lo general llega mucho más tarde, le dijo Madara mientras sorbía su café. Creo que tu carrera por el techo la despertó. No hagas que suene como si eso fuera algo bueno, papá. Tsukiko gritó por las escaleras cuando apareció a la vista. Prácticamente saltó sobre el sofá para llegar a la mesa y comenzó a devorar la comida frente a ella. Wow, hermana, en realidad estás aquí, le dijo Itachi con una expresión de ojos muy abiertos que era tan inocente que no había forma de que pudiera ser verdad. Ella lo miró fijamente pero se giró para mirar a su madre. No seguiríamos teniendo ese problema si me dejas ir sin desayunar. Y te lo he dicho antes, no dejaré que mis hijos se vayan a la escuela sin una comida adecuada en sus estómagos, le dijo Mito con firmeza. Además, ahora estás aquí y puedes tomarte un tiempo para divertirte. ¿Qué dices al respecto? Lo pensó por un momento y luego se giró para mirar a Arashi. ¿Por qué no intentas correr un poco más fuerte la próxima vez? Solo dormir cinco minutos. Como órdenes, le dijo mientras le daba un mordisco a su tostada. Ella lo miró fijamente con la boca ligeramente abierta. Por el bien de Kami, estaba bromeando. Sabes, siempre puedes unirte a mí, ofreció. Te levantará por la mañana. ¿Y perder la oportunidad de dormir? ¿Estás loco? Será mejor que ustedes dos se vayan, les dijo Madara mientras miraba el reloj. No estaría bien que llegaras tarde en tu primer día, Arashi. ¿No fue ese viernes? Tu primer día de clase real, aclaró. Ahora, ¿tienes todo lo que necesitas? Sí, eso creo. Había repasado las cosas antes de irse a la cama la noche anterior. Todo lo que necesitaba estaba allí en el paquete que le habían conseguido y ese paquete ahora estaba apoyado contra su silla. ¿Estás seguro? Preguntó Mito. Si no tiene algo, no lo tiene, dijo Tsukiko, terminando la última parte de su desayuno y levantándose de la mesa. Eso fue rápido, dijo Arashi, mirando su plato. No, solo estás tardando demasiado. Ahora date prisa para que podamos irnos. Está bien, está bien, tómatelo con calma. Terminó lo que tenía en la mano y también se levantó de la mesa. Ella tomó eso como una señal para irse. Adiós, mamá. Adiós, papá. Gritó mientras salía corriendo de la casa. Adiós, Tsuki. Que tengas un buen día. Mito la llamó. A pesar de que estaba optimista para el día, lo que estaba por venir lo estropeó un poco. No tendré uno si Chiro va a estar allí, pensó para sí misma. Oye, cálmate, ¿quieres? Arashi dijo mientras la alcanzaba. Ni siquiera tuvo la decencia de jadear, el imbécil. Relájate, no iba tan rápido. Saliste corriendo de la casa. Eso fue un trote. Haz que te revisen los ojos, chico atrasado. Pero ella se desaceleró un poco. Que salir corriendo de la casa era para mostrarles a sus padres que en verdad se iba. Mis ojos están bien. Necesitas revisar tus piernas. ¿Y por qué me miras las piernas? Demandó ella, sintiéndose un poco cohibida en ese momento por ellos. No lo estaba, solo dije que necesitas revisar tus piernas. Él le puso los ojos en blanco. Y revisa tus oídos también. Ella le lanzó otro puñetazo que él evitó rápidamente. Oye, lo de anoche fue un regalo de promoción. No significa que puedas seguir así. ¿Lo qué? Caminaron por la calle mientras el sol de la mañana ascendía lentamente por el cielo. Mientras se trasladaban de la parte residencial a la comercial del pueblo, vieron a la gente abriendo sus tiendas y preparándose para el día. Cuando vieron a Tsukiko, la saludaron calurosamente como le y de Uchiha, inclinando la cabeza hacia ella. Y aunque tomó los saludos y los devolvió cortésmente, realmente deseaba que dejaran de hacerlo. Con Arashi, lo miraron con una leve curiosidad. No lo conocían, salvo que estaba con Tsukiko, lo que probablemente significaba que era amigo de ella. Para Arashi, estaba contento por la falta de idea. Cada vez que iba por una calle de Ciudad República, las personas que lo veían lo saludaban como el nieto de Loruzumaki. Lo había escuchado tantas veces que podría haber estado enfermo si hubiera sido una enfermedad. Pero estando aquí, sintió que estaba un paso más lejos de ser simplemente esa persona. Cuando giran en la esquina de la academia, se encuentran con Tsume y Hiro. Hola, Hiro los saludó a ambos con una sonrisa. Tsume hizo un pequeño saludo con la mano mientras Aoi Maru ladraba un saludo desde lo alto de su cabeza. Hola chicos, dijo Arashi con una sonrisa en su rostro. Esto es nuevo para ti, Tsukiko, dijo Tsume. No estás corriendo para llegar a tiempo por una vez. Cállate, respondió ella mientras seguían caminando. Tú sabes que es verdad. Tsume, por favor deja de molestarla, le dijo Hiro a su prima. Oh, pero nunca puedo molestarla. Ella gimió exageradamente. Él rodó los ojos hacia ella, junto con Aoi Maru. Bien, hazlo a tu manera. Gracias. Sí, gracias por eso, Hiro, le dijo Tsukiko. Él le sonrió tímidamente pero no dijo nada a cambio. Entonces, emocionado por tu primer día, hombre? Tsume le preguntó a Arashi mientras doblaban otra esquina. La academia se estaba acercando a la vista. Podían escuchar los sonidos de otros niños caminando, hablando y jugando dentro de los terrenos. ¿No fue ese viernes? Preguntó de vuelta, queriendo ver si ella le daba la misma respuesta. Da, ese fue un día de exhibición, respondió ella. No es esa la verdad. Murmuró Tsukiko. Escuché eso, le dijo Arashi, girando la cabeza para mirar a su alrededor y mirarla. Se suponía que debías hacerlo, chico atrasado. No soy un fanfarrón. Se había propuesto nunca ser un fanfarrón. Odiaba a ese tipo de personas. Si no podían respaldarlo, ¿por qué se molestarían en abrir la boca en primer lugar? Fue estúpido. Entonces, ¿cómo llamas al viernes? Mostrando lo que podía hacer. Y nosotros lo llamamos presumir, replicó ella. No estaba presumiendo, protestó. Confía en mí, lo fue. No interrumpir la pelea de sus pequeños amantes, les dijo Tsume cuando ella y Hiro se detuvieron, pero tenemos un problema más adelante. ¿Qué tipo de problema? Tsukiko le preguntó, deteniéndose también. Siguió su mirada hacia la academia y vio a Ichiro parado en la puerta con sus compinches detrás de él. Oh, ese tipo de problema, dijo con molestia. Una mirada rápida a su lado mostró que Hiro ya estaba medio escondido detrás de Tsume. ¿Qué vamos a hacer? Les preguntó a todos. Tal vez si mantenemos la cabeza baja y seguimos moviéndonos, no nos molestarán, sugirió. ¿De verdad crees que eso funcionará? Tsume preguntó con más de un grado de incredulidad. ¿Tienes un mejor plan? Esto era lo único en lo que podía pensar que no los metería en problemas o Hiro, mucho, herido. No, admitió ella. Lo siento, Hiro, le dijo a su prima. Está bien, dijo de vuelta. No está bien. Definitivamente no está bien. No puedes intentar pelear con él, Tsume. Aoi Maru terminará en el hospital nuevamente. Ella gruñó ante la idea. La única vez que había tratado de defender a su prima, Ichiro hizo que sus compinches la sostuvieran mientras pateaba a Aoi Maru, rompiéndole dos patas. Luego sacó un kuna y le advirtió que nunca más lo volviera a hacer, todo fuera de la vista de la maestra. Como no quería que Aoi Maru volviera a lastimarse así, obedeció. Pero Hiro nunca pensó mal de ella por eso. Vamos, será mejor que acabemos con esto, les dijo Tsukiko a ambos. Ustedes entren primero, les dijo Arashi a los tres. Probablemente deberías poder pasarlos y los ve a los tres juntos. ¿Tú qué tal? Hiro le preguntó. Estaré bien. ¿Estás seguro? Muy pocas personas podían hacerle frente a Ichiro, que los Hikia supieran. Todos ellos eran profesores y por eso Ichiro mantuvo su intimidación fuera de su vista obvia. Si estoy segura. Si el chico atrasado dice que estará bien, deberíamos dejar que esté bien, le dijo Tsukiko a su amiga. Ah, ok. Manejó a Ichiro la semana pasada frente a todos. Si alguien podía manejarlo, ese podría ser Arashi. Vamos, déjalo ir ya, dijo Tsume. Los tres caminaron hacia la entrada. Cuando llegaron y comenzaron a pasar junto a Ichiro y sus compinches, sucedió algo asombroso. Pasaron caminando. Pero entonces Ichiro extendió su mano e impidió que Arashi entrara. Quiero hablar contigo, dijo. Arashi miró la mano sobre su pecho y luego al niño. Está bien, dijo. Tsukiko, Hiro y Tsume le devolvieron la mirada. Él los vio y les hizo señas para que se alejaran. Ve adentro. Ustedes tres quédense ahí, les dijo Ichiro con un chasquido, haciéndolos congelarse en su lugar. Quiero ver esto. Giró la cabeza hacia atrás para mirar al rubio. Ahora todos los terrenos de la escuela los miraban a todos. Está enojado, pensó Arashi para sí mismo, al ver la ira ardiendo en los ojos de Ichiro. Afortunadamente para él, papá le había enseñado cómo lidiar con esa emoción, especialmente cuando se trataba de acosadores. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Ichiro? Preguntó. Quiero darte una lección, respondió el otro niño. ¿No es para eso para lo que está el edificio detrás de ti? Hizo un gesto hacia la academia. Los otros tres se rieron de su pregunta sarcástica. Ichiro giró la cabeza para mirarlos. Ciérralo. Rápidamente lo hicieron y él volvió a mirar a la rubia. ¿Crees que eres gracioso? No, creo que eso ya está establecido. Nadie se atrevió a reírse, pero la idea se les metió en la cabeza y estuvieron muy tentados de hacerlo. Te voy a romper la cara. ¿En realidad? Preguntó. De verdad, respondió Ichiro. Bueno, creo que vamos a tener un problema con eso. ¿Un problema? Él repitió. Sí, un problema. Varios de ellos, en realidad, respondió la rubia. No tengo ningún tipo de problema en hacer de ti un ejemplo. De hecho, parecía que iba a disfrutar el proceso. Pero Arashi no se inmutó por su amenaza. No es el tipo de problema que tendrías, sino el tipo de problema que verías. Y veo varios problemas. ¿Cómo qué? Hay uno, hay otro, hay un tercero, y hay un cuarto. Y contó, señalando casualmente a todos y cada uno de los compinches que estaban allí. Nadie lo interrumpió mientras contaba porque nadie podía siquiera pensar en detenerlo en ese momento. Cada compinche parecía molesto y enojado cuando lo contó. Pero Ichiro fue el que más molestó y enojó. ¿Hay algún punto en esto? Demandó cuando la rubia finalmente dejó de contar. ¿Por qué sí, hay un punto en esto? ¿Qué es? ¿Qué es qué? Preguntó, inclinando su cabeza como un perro escuchando un nuevo tipo de sonido. El punto, ¿cuál es el punto, idiota? Oh, cierto, el punto, dijo, haciendo que pareciera que había recordado de lo que estaba hablando. Pero luego su voz se volvió dura y fría. El punto es que eres un hombre tan grande que necesitas a tus matones para que te ayuden a derrotar a un tipo. Muy duro de tu parte, comentó con absoluto desdén en su voz. Se volvió para mirar a sus compinches, viendo a todos y cada uno de ellos. Retrocedan, muchachos, ordenó. ¿Estás seguro de eso? Uno de los compinches a su izquierda le preguntó. ¿Necesito repetirme? No, solo queremos estar seguros, Ichiro, dijo un compinche a su derecha. Bueno, estoy seguro de que quiero que retrocedas, así que retrocede. Está bien, hombre. Lo estamos haciendo. Se alejaron de él, entrando en los terrenos de la academia y dando la sensación de que estaba solo. Ahora todos en los terrenos estaban prestando atención. ¿Te sientes mejor ahora, Punk? Preguntó Ichiro de Arashi mientras hacía crujir sus nudillos, preparándose para la paliza. Estoy solo y tú también. Sí, tienes razón ahí. Pero, ¿pero qué? Demandó, enojándose más con él. ¿Por qué no podía simplemente aceptar el hecho de que le iban a dar una lección y aceptarla? Con un poco de suerte podría llegar a la oficina de la enfermera antes de la primera clase. No tenemos suficiente espacio aquí. Hizo un gesto hacia la entrada, que era una puerta de pie entre dos paredes grises bajas. Fácilmente podría saltar por encima de las paredes para llegar a los terrenos, pero eso no haría nada con Ichiro. ¿Habitación para qué? Preguntó un Ichiro muy enojado. Para la pelea, por supuesto, respondió. El otro niño soltó una risa fea. No va a ser una pelea. Solo seré yo golpeándote el trasero contra el suelo. Tal vez, pero para tener una oportunidad deportiva, necesitaríamos más espacio para movernos. Así que retrocedamos a los terrenos. De esa manera, podemos movernos más fácilmente. ¿De verdad crees que más terreno te salvará de esto? Si no es así, realmente no tienes nada de qué preocuparte. ¿O sí? Preguntó con una leve sonrisa en su rostro, como si estuviera teniendo una conversación agradable con un amigo. Ichiro quería golpearlo en ese mismo momento, pero ¿en serio? ¿Qué tenía que perder? Más espacio o no, iba a aplastar a este pequeño asqueroso contra el suelo. La única razón por la que fue tomado por sorpresa la semana pasada fue porque no estaba preparado para ello. Ahora lo estaba y estaba dispuesto a hacer una concesión. Bien, declaró. Gracias. Retrocedió hacia los terrenos, dejando que el rubio lo siguiera. Todos los ojos estaban puestos en ellos dos cuando se detuvieron. Ichiro estaba listo para la pelea. Vamos. Vamos, punk. Listo cuando tú lo estés. Pero no parecía listo. Todavía tenía su mochila puesta. Aquí voy entonces. Espera, ¿qué es eso? Preguntó de repente, señalando a la izquierda. Es una mujer desnuda. ¿Qué? Volteó la cabeza hacia donde señalaba el rubio. Pero no vio nada. Lo que sí escuchó fue gente riéndose. Cuando miró hacia atrás, la rubia no estaba parada frente a él. ¿A dónde iría? Pensó, mirando alrededor para tratar de encontrarlo. Fue sólo cuando se dio la vuelta por completo que lo vio caminar hacia el edificio, junto con los otros tres. Oye. Vuelve aquí. Arashi lo ignoró y siguió caminando hacia el edificio, entrando sin decirle una palabra. Una vez que estuvieron todos adentro, Tsume, Hiro y Tsukiko comenzaron a reír. Es una mujer desnuda. Tsume aulló mientras se dirigía a las escaleras. Eso tiene que ser lo mejor que he escuchado en todo el día. Eso fue brillante. Hiro declaró mientras se reía, realmente se reía de esto. ¿Cómo es que nadie más ha pensado en hacerlo? No lo sé, pero tenemos que recordarlo para poder hacerlo de nuevo. Declaró Tsukiko. Escuché eso, estuvo de acuerdo Tsume. Cuando llegaron a su piso, se encontraron con Shikatsuno y su grupo. ¿Qué fue todo eso en los terrenos? Smitsi preguntó mientras comía papas fritas. Tsukiko les dijo tan pronto como pudo controlar su risa. Cuando terminó, ellos también empezaron a reírse. Yo eso es bueno. Inoji dijo mientras sostenía sus costados. No puedo creer que nos lo perdimos. Smitsi se rió con la boca todavía llena de papas fritas. Amigo, cierra la boca. Tsume le dijo, al ver las papas fritas y se disgustó al instante. Su risa se había ido por eso. No necesitamos ver lo que estás comiendo. Vaya, lo siento. Se disculpó al instante. Shikatsuno puso los ojos en blanco. ¿Qué fastidio? A pesar de que él fue el único que no se rió cuando le dijeron lo que pasó, sonrió y asintió con la cabeza hacia Arashi en señal de aprobación. ¿Por qué nadie pensó en hacer eso antes? Inoji preguntó mientras trataba de calmarse de la risa. Eso es lo que pregunté, le dijo Iro. Los envió a ambos a más carcajadas. Chicos, vamos, no fue gran cosa, les dijo Arashi. Cualquiera podría haberlo hecho. Sí, pero lo hiciste, le dijo Tsukiko, controlando su risa también, y teniendo más éxito que sus amigos. ¿Tienes pelotas, chico atrasado? Lo haría, soy un chico, respondió secamente. Aunque lo encontró divertido, Iro finalmente logró calmarse. Vamos, debemos ir a clase, les dijo a todos. Si nos atrapan dando vueltas en el pasillo, nos meteremos en problemas. No querrás eso en tu primer día, Arashi. Caminaron por el pasillo, Arashi dejándolos tomar la iniciativa. Le permitió verlos a todos interactuar entre sí. Tuvo sus amistades durante el fin de semana y ahora podía verlos en todo el grupo. Eran lo genuino. Le recordaron al equipo avatar, algo que trajo una pequeña sonrisa a sus labios. Había sido el más joven de ellos y hubo momentos en que no se sentía como si fuera parte de ellos. Con suerte, él no se sentiría así con este grupo. Cuando llegaron al salón de clases, Iro abrió la puerta y vio a un anciano sentado en una silla frente a la pizarra. Sostenía un bastón largo en ambas manos como si fuera lo único que lo sujetaba a la tierra. Su cabello estaba corto alrededor de su mano y había una barba de chivo alrededor de su barbilla, ambos eran blancos como la nieve. Lo que se podía ver de su rostro tenía arrugas que mostraban la edad que tenía. Pero lo que no se podía ver de su rostro estaba cubierto por la diadema que usaba sobre su ojo izquierdo. Había algunas cicatrices debajo, un indicio de lo que había debajo. Llevaba una túnica sencilla que probablemente era tan vieja como él. Cuando la puerta se abrió, apenas se giró para ver quién había entrado. Escuché que había un poco de conmoción afuera, dijo casualmente, como si ya fueran parte de una conversación. Supongo que ahora no tienes nada que ver con eso, ¿verdad? Señor sexto. Dijo Hiro, medio sorprendido y medio emocionado. Cada vez que aparecía el ocaje anterior, el día siempre resultaba interesante. Llamó la atención del resto del grupo y todos se escabulleron rápidamente a la habitación, inclinando la cabeza en señal de respeto hacia él. Nos alegra verte, loro ocaje, dijeron al unísono. Incluso Aoymaru parecía respetuoso. Pero Arashi se quedó atrás, inseguro de lo que estaba pasando. Es mejor observar que tratar de seguir y estropearlo. Mentirosos, todos ustedes, dijo con una amable diversión. No estamos mintiendo, señor ocaje. Oh, ¿no lo eres? No lo estamos. No les creo a ninguno de ustedes. Es la verdad. Los miró fijamente y luego sonrió. Muy bien, lo aceptaré por hoy. Gracias, loro ocaje, dijeron una vez más al unísono, con la cabeza aún inclinada en señal de respeto. Se rió de eso. Oh, levanten la cabeza ya, niños. Su sonrisa se convirtió entonces en una mueca, la viva imagen de un anciano bondadoso. Levantaron la cabeza y las sonrisas estaban en todos sus rostros. Es bueno verlo una vez más, loro ocaje, le dijo Inoji. Todos cambiaron su postura respetuosa a una más casual. Ya no soy el ocaje, Inoji, amonestó al niño Yamanaka, levantándose del taburete con un poco de rigidez en las piernas. Soy un shinobi retirado ahora. El padre de Tsukiko es el ocaje ahora y tiene todos los problemas, me refiero a los privilegios que vienen con eso. Aunque se corrigió a sí mismo, todos podían decir que cometió el desliz a propósito. Y mi padre maldice, quiero decir, gracias por eso todos los días, viejo, le dijo Tsukiko, cometiendo el mismo error que él había cometido. Él le sonrió y le dio un pequeño asentimiento de reconocimiento. Ahora dime, ¿cuál fue la conmoción en los terrenos? ¿Pasó algo interesante? Todos compartieron miradas entre ellos y tuvieron que esforzarse para no reírse a carcajadas nuevamente. ¿Podrías decir eso? le dijo Tsume. Entre ella y Aoi Maru, solo ella todavía estaba tratando de no reírse. Aoi Maru se había detenido ahora. ¿No lo viste, Lord Sexto? Smichi le preguntó, sus mejillas temblando de risa que estaba conteniendo, apenas. Por supuesto que no, respondió. He estado aquí. Lo apuntó con su bastón y lo sacudió un poco decepcionado. ¿Qué vergüenza, joven, por no darte cuenta de eso? dijo acusadoramente. ¿No estás entrenando para ser un shinobi? Sí, señor, lo siento por no reconocer eso, respondió al instante. Bueno. Miró a todos los demás. Ahora tal vez me digas qué pasó exactamente. Alguien consiguió lo mejor de Ichiro, Lord Sexto, le dijo Hiro, sus labios se curvaron en una sonrisa al pensar en ello. Oh. ¿Y cómo surgió? Inteligente y divertidamente, respondió, la sonrisa cada vez más amplia en sus labios. Nos hizo reír todo el tiempo que entramos aquí. Ya veo. ¿Y quién fue capaz de atrapar a Ichiro? Había oído hablar del chico en cuestión y cómo atormentaba a aquellos que pensaba que estaban por debajo de él debido a su habilidad y talento. No hace falta decir que no aprobaba tales cosas y se alegraba de escuchar que los otros estudiantes sacaban lo mejor de él cuando podían. ¿Fue uno de ustedes? No, señor, respondió Tsukiko. Nos hubiéramos conformado con caminar alrededor de él y esperar que no pasara nada malo. Alguien más lo hizo. ¿Quién fue? Giró la cabeza para presentar a dicha persona, solo para darse cuenta de que estaba parado en la parte de atrás, más allá de la parte trasera de la puerta, de ellos. Oye, ¿qué estás haciendo, chico atrasado? Sube aquí y preséntate, le dijo. Está bien, voy a subir. Caminó hacia adelante, atravesando y deteniéndose frente al anciano. Hola, dijo casualmente. El anciano lo miró en silencio durante un momento más largo. El humor y la sonrisa en su rostro se congelaron antes de desaparecer, así que la comprensión, la comprensión y la sorpresa tomaron su lugar. Y me habían hablado de ti pero no creía que fuera posible. ¡Qué equivocada estaba! Arashi lo miró por un largo segundo. Solo una pregunta realmente vino a su mente en este punto. ¿Todas las personas mayores en este lugar conocen a mi Jiji? ¿Así que me conoces? Ni idea. Lo dijo sinvergüenza en su voz. ¿Está seguro? Sí, respondió sinvergüenza en su voz. Eso es, decepcionante. El anciano realmente sonaba decepcionado por haber escuchado esas respuestas de él. Me habían dicho eso también, pero yo esperaba que fuera diferente. El rubio solo pudo encogerse de hombros. Lo siento. Pero si te sirve de consuelo, sé quién eres. Pensé que tu abuelo no te había hablado de mí. Su ojo se iluminó con confusión y también sospecha. No lo hizo. Entonces, ¿cómo me conoces? ¿Hablaba en serio? Era completamente obvio. Escucho. Eres el sexto Okage y tu nombre, creo, es Konohamaru. La sospecha y la confusión se desvanecieron y fueron reemplazadas por una pequeña sonrisa en sus labios. Ciertamente. Soy Konohamaru Sarutobi, el Rokudaime Okage y una vez, un muy buen amigo de tu abuelo. Ok. Realmente no podía decir nada más, no sin ofender a alguien, y por la forma en que lo pensó, las probabilidades de eso no estaban a su favor. Entonces, dime. ¿Cómo obtuviste lo mejor de Ichiro? Lo engañé. ¿Cómo? Pregunto. Detalles, muchacho, me gustaría algunos detalles. Señalé hacia un lado y fingí ver a una mujer. ¿Eso es todo? ¿Fingiste ver a una mujer? Oh hombre, suena realmente decepcionado por eso. Podría ser mejor para una descripción un poco más, pensó Arashi para sí mismo. Era una mujer desnuda. Pero eso no funcionó. En todo caso, el anciano parecía más decepcionado e incluso deprimido. Si tu abuelo pudiera verte ahora, bajaría la cabeza avergonzado, declaró, apuntándolo con su bastón. La ira comenzó a arder en su pecho. Podría haber venido aquí para alejarse del anciano y su sombra, pero aún era su abuelo y no lo insultaría donde pudiera escucharlo. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó con un desafío en su voz. ¿Lo distrajiste fingiendo una mujer desnuda? Eres un Uzumaki y el nieto de Naruto Uzumaki en eso. Así que... Así que... Repitió incrédulo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir al respecto? ¿Seguro que conoces el oído que no Jutsu? ¿Qué clase de Jutsu era ese? No lo había oído antes. ¿Fue uno que usó mi abuelo o algo así? Él lo creó. Bueno, nunca he oído hablar de él antes y nunca me lo ha mostrado. Lo más común que había visto eran los clones. Los más destructivos, sólo los había visto cuando se había escabullido detrás de su abuelo para verlo entrenar. Eso no calmó al anciano. ¿Quieres decirme que puedes usar chakra y que tu abuelo nunca te enseñó el oído que no Jutsu? Eso es lo que acabo de decir, viejo, respondió, su ira crecía lentamente. Estaba feliz de dejar que el hombre pensara que tenía chakra toda su vida. Tratar de explicar eso sería, complicado, por no mencionar confuso. El exocaje simplemente gimió, se tomó la cabeza con la mano libre y la sacudió. Esto es realmente algo triste de escuchar. ¿Y por qué es eso? Le preguntó el rubio, su voz empezaba a mostrar el enfado que tenía. ¿Tal vez es hora de que tomemos nuestros asientos? Hiro sugirió, no queriendo ver que sucediera una discusión. Su encuentro ya se había vuelto amargo. No debería empeorar. Sí, es una buena idea, estuvo de acuerdo Arashi, controlando su ira. Pasó junto al anciano sin apenas mirarlo, subiendo los escalones hasta el asiento que había tomado el viernes pasado. Todos los demás encontraron rápidamente sus propios asientos. Esperaron a que sonara la campana, sin saber si sucedería algo más. Ichiro entró pisando fuerte por la puerta con sus compinches unos pasos detrás de él. Miró a Arashi con una mirada furiosa pero el rubio solo miró por la ventana, actuando como si estuviera aburrido de todo lo que estaba pasando. Bastardo presumido, gruñó mentalmente al verlo. Pero luego vio a Hiro sentado cerca del frente y una sonrisa apareció en sus labios. Oh, bien, puedo divertirme. El mocoso lo vio y se estremeció, haciendo que su sonrisa se hiciera más amplia. Bien, él conoce su lugar. Ejem, tosió una voz detrás de él. Se dio la vuelta para ver al viejo pedo que siempre venía de visita. ¿Hay algo que necesites, Ichiro? Preguntó. No, respondió brevemente. Era consciente de la falta de respeto que estaba dando. Pero este era el ocaje anterior. Él no dirigía el pueblo. Era un viejo pedorro. ¿Por qué se le debe dar respeto? ¿Está seguro? Ya dije que no, dijo con una mueca. Está bien, solo me estoy asegurando. Por supuesto que lo eres. Disculpa. Me temo que no te escuché correctamente. ¿Podrías repetir eso? Puso su mano en su oreja, inclinándola hacia Ichiro. Por supuesto que lo es, señor, le dijo al viejo pedo, su tono completamente irrespetuoso. Esto era algo que siempre hacía cuando hablaban, fingiendo ser sordo hasta que le dieron el respeto que no se ganó. Gracias. Puedes ir a tu asiento. Actuaba como el amable maestro de escuela que uno podría encontrar en un cuento infantil. Pero Ichiro sabía que eso era un acto. Mientras caminaba hacia su asiento, el viejo pedo volvió a hablar. Eichiro, trata de comportarte hoy, tú y tu pequeño grupo. Se sentó en su silla y se recostó en ella. ¿Qué diablos crees que voy a hacer, viejo? Estoy aquí para aprender a ser un shinobi, nada más. Estoy seguro que eres. Miró a los compinches y les sonrió. Adelante, muchachos. Vayan a buscar sus asientos y siéntense. No hubo comentarios sarcásticos de ninguno de ellos. A diferencia de su líder, tenían el debido respeto, y miedo, por el anciano. Hicieron lo que les dijeron. La puerta se abrió de nuevo y entró un Minosensei. Buenos días, Loro Kage, dijo respetuosamente a Konohamaru. Buenos días, Idote, dijo de vuelta. ¿Cómo están tus padres? Están bien. Es bueno oír eso. Gracias. ¿Te importa? Miró intencionadamente a su escritorio y luego a la pizarra. Para nada, le dijo Konohamaru, caminando hacia un lado. Usó el bastón como apoyo mientras caminaba ya que sus movimientos mostraban la rigidez que tenía. Idote-sensei se acercó a su escritorio y luego miró a la clase. Buenos días, idiotas sin remedio, les dijo a todos. Buenos días, Idote-sensei, respondió toda la clase. Bueno, todos menos uno. ¿Ocurre algo, Arashi? Idote le preguntó a la rubia. No. Entonces, ¿por qué no me saludaste? No sabía que teníamos que hacer eso. Bueno, ahora lo haces. Sí, tienes razón. Buenos días, dijo casualmente y con un movimiento de su mano. Algunos de los niños cerca de él lo miraron como si hubiera hecho algo increíble, mientras que algunos lo miraron con admiración en sus ojos, con algo un poco más. ¿Supongo que obtuviste la lectura requerida de ti? Sí, lo hice. Eso es lo que ocupa la mayor parte del espacio en mi mochila. Levantó la cosa del suelo para probar el punto. La cosa se sentía como un peso en su mano. Es bueno escucharlo. He sido informado de sus ejercicios matutinos, así que evitaré mis ejercicios matutinos. En su lugar, dedique su tiempo a leer esos libros. Cuando regresemos de los ejercicios, habrá una prueba sobre ellos. No te conviene fracasar. ¿Podrías hacer ese sonido más siniestro? Preguntó, tratando de ser frívolo y sarcástico, pero aún sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Oh, sí puedo. Y esa sensación se multiplicó por 10, haciendo que la rubia tragara saliva. La vista del trago hizo que el profesor le sonriera. Tal vez hubieras sido más adecuado para el interrogatorio, comentó con Oamaru desde donde estaba, claramente divertido. Tu madre te entrenó bien. Le agradezco el cumplido, Lord Sexto. Miró a la clase, quienes aún estaban sentados en sus sillas. Y bien. ¿Qué están esperando? Todos escucharon lo que dije. Muévanse afuera. Todos, con la excepción de Arashi, se levantaron de sus sillas y rápidamente abandonaron la habitación. Idote, vigila a Ichiro, le dijo con Oamaru en voz baja mientras observaban a los niños salir de la habitación. Tengo el presentimiento de que después de lo que sucedió el viernes y en los terrenos, se sentirá vengativo y tratará de desquitarse con Iro. Entiendo. Bueno. Ubicación. Isla Templo Aire. Tenzin suspiró aliviado cuando entró al templo propiamente dicho. Hoy había sido otro largo día para descubrir cómo crear el nuevo gobierno. Al menos hubo algunos avances en descubrir cómo lograrlo, reduciendo los candidatos presidenciales a unos pocos elegidos. Pero ahora, hubo nuevos problemas al tratar de averiguar cómo deberían correr, si tenían que correr solos o si podían mostrar públicamente seguidores y otras cosas. Fue suficiente para darle más de un dolor de cabeza. Todo lo que quería ahora era sentarse y tomar una taza de té. Cuando vio por primera vez a Naruto sentado en la mesa fumando su pipa, primero pensó que sus esperanzas se habían desvanecido. Señor Naruto, ¿cuál es el problema? Preguntó, sintiendo que algo malo había pasado. No pasa nada, Tenzin, respondió Naruto. Ven, siéntate y toma un poco de té. Vio que ya había una tetera y un par de tazas sobre la mesa, esperando ser utilizadas. Se sentó y se sirvió una taza. ¿Te gustaría uno también? No, gracias. Estoy bien. Tomó un sorbo del té y disfrutó de su sabor. Ah, eso era lo que necesitaba, pensó satisfecho. Por supuesto, dado que el Paragón de la Nación del Fuego estaba allí, su curiosidad surgió. ¿Por qué estás aquí, señor Naruto? Preguntó. El apartamento parece mucho más pequeño y tranquilo ahora, respondió el hombre mayor antes de dar una calada a la tubería. Ya veo. A todos les habían mostrado la carta poco después de que él la hubiera recibido. Bolín había comenzado a llorar, declarando que extrañaría a su mejor amigo en todo el mundo. Antes de proceder a definir por qué exactamente él y Arashi habían sido los mejores amigos, completamente con gestos manuales y acentos. Mako había estado más ocupado tratando de asegurarse de que su hermano no perdiera completamente el control y luego mostrar lo que estaba sintiendo, pero él también estaba un poco triste porque el rubio se había ido. Asami no reaccionó, ya que le habían mostrado la carta antes que el resto de ellos, pero estaba igualmente triste de saber qué Arashi se había ido. Korra era un poco más visible en su tristeza, habiendo mirado la mesa en silencio. Había una pregunta en su mente, Tenzin podría haberlo adivinado. Pero lo que realmente era, no tenía ni idea y optó por no preguntar. Lin, Bumi y Yoe no mostraron sus emociones al respecto y se mantuvieron así. Pema estaba triste al igual que Jinora e Iki. Melo estaba igual de triste pero trató de animar a todos declarando Arashi volverá pronto. No obtuvo la reacción que esperaba, pero hubo suficiente convicción para hacerlos sonreír y tener esperanza. Eso había sido hace más de unas pocas semanas. Naruto volvió a desaparecer apenas una semana después. Si bien los adultos estaban acostumbrados a que ese tipo de cosas sucedieran, era la primera vez que lo hacía sin dejar atrás a Arashi. Les preocupaba que intentara ir tras su nieto y traerlo de vuelta por la fuerza. Pero aquí estaba, sin Arashi a la vista. ¿A dónde fuiste? Tenzin le preguntó. Hasta el polo norte, respondió brevemente. Su ceño se estrechó en confusión. ¿Por qué irías allí? La última vez que lo había hecho fue cuando desapareció y terminó viviendo en los barrios bajos de la capital. Pero salvo cuando tenía que subir o bajar a los polos, el anciano prefería quedarse en climas más cálidos. Fui a ver a alguien. ¿Quién sería? Preguntó Tenzin. No tienes a nadie ahí arriba para ver, su voz se apagó cuando se dio cuenta de a quién había ido a ver Naruto. ¿Fuiste a verla? Sí. ¿Por qué? Pensé que juraste que nunca volverías a verla. Nunca dije eso, lo insinué. Hay una diferencia. Pero aún así, ¿por qué fuiste? ¿Después de todo lo que ella ha hecho? No hay necesidad de que me recuerdes lo que hizo, Tenzin. Lo recuerdo claramente, le espetó al maestro aire, su rostro transformándose en un ceño fruncido. Desapareció un segundo después, haciéndolo parecer cansado y con más edad que nunca. Lo siento. Está bien. No me ofendo. Ambos se quedaron en silencio mientras él sorbía su té y el paradón fumaba su pipa. El silencio comenzó a sentirse un poco incómodo para Airbender ya que tenía ganas de decir algo, cualquier cosa, para taparlo. ¿Has tenido noticias de Arashi? Normalmente, habría esperado algún tipo de respuesta sarcástica o sarcástica a la pregunta. Pero Naruto simplemente infló su pipa durante un largo segundo antes de responder. No, no lo he hecho. ¿Y tú? Sacudió la cabeza. No. Tampoco Lin, Bumioyue. Ya veo. Dio una calada a su pipa y observó como el humo flotaba en el aire. Señor Naruto, ¿por qué fuiste a verla? ¿Por qué quieres saber? Preguntó, una leve molestia traicionando su aparente desinterés. Nunca has ido a verla antes. ¿Por qué ahora? Haces que parezca que planeo visitarla de nuevo. Confía en mí, Tenzin. No es así. Pero, ¿por qué fuiste en primer lugar? Quería saber la respuesta. ¿Quieres saber esa verdad? Preguntó el hombre canoso mientras se sacaba la pipa de la boca y la sostenía en la mano. Sí. Yo mismo no estoy seguro. Por alguna razón, simplemente decidió subir y verla. Tal vez ella tenía razón. Tal vez me sentía un poco como un nido vacío. Le irritaba admitir que ella podría haber tenido razón. Gaki, supéralo, le dijo el kickby con aburrimiento. Estaba a punto de quedarse dormido por esta conversación. Oh, cállate. Creo que puedo entender por qué diría eso, le dijo Tenzin. Después de todo, ella era tú. Esa es la palabra, Tenzin. Era, respondió, interrumpiendo al maestro Aire. Después de lo que hizo, perdió todo derecho a ser llamada mi familia. Y fue fácil hacerlo. Volvió a meterse la pipa en la boca y siguió fumando. Pero incluso tú debes admitir que lo que hizo nos sorprendió a todos. La conocían desde que era una niña que jugaba con ellos en esta isla. Podía recordarla de niña, miradas inseguras que se convertían en sonrisas confiadas, ansiosas por ser parte de su grupo. Era más fácil pensar en ella como una niña que como una adulta, porque la niña no tenía traición. La puerta lateral se abrió y Pema entró. Tenzin, estás en casa, le dijo a su esposo. Se puso de pie y fue a abrazarla. Hola, Pema, le dijo mientras aspiraba su olor. Era el olor de las hojas cayendo en otoño. Siempre disfrutó de esa estación cuando no hacía tanto frío como para usar ropa gruesa, pero tampoco tanto calor como para hacerlo sudar con su túnica normal. ¿Cuándo son los niños? Rohan está dormido, le dijo mientras rompían el abrazo y volvían a sentarse. Y el resto de ellos están fuera de casa en la isla. Notó el humo que salía de la pipa en la boca de Naruto. Señor Naruto, comenzó. El trato era que no fumo cerca de los niños y el bebé, le recordó, interrumpiéndola antes de que pudiera comenzar. No es tan cerca. Estoy bien. Golpeó un poco de ceniza en la bandeja junto a su brazo. Muy bien, dijo ella en ligera derrota. Era un acuerdo que ellos también habían venido cuando ella estaba embarazada de Jinora y Naruto fumaba a menudo mientras estaba en el templo. Era un compromiso y ella siempre intentaba que dejara de fumar por completo, sin éxito. Se sentó a la mesa y se sirvió una taza de té. Entonces, ¿de qué estabas hablando antes de que yo entrara? Pli, le dijo Tenzin. Ella se puso rígida ante esas palabras. Ah, claro. Ambos hombres sabían por qué se había puesto rígida. Cuando era niña, ella y Pli habían sido íntimas amigas, casi inseparables. Cada vez que entraba en una discusión, raro como esos, Tenzin se preguntaba si Pema era la que más dolía cuando los traicionaba. ¿Por qué estábamos hablando de ella? Porque fui a verla, dijo Naruto mientras exhalaba un anillo de humo nuevamente. ¿Lo hiciste? Preguntó ella, tan sorprendida como lo había estado Tenzin. ¿Por qué? No sé. De ahora en adelante, esa iba a ser su respuesta a esa pregunta. Aquí está la esperanza de que no vuelva a morderte el trasero, comentó Kurama. Pema miró al anciano. Quizás después de todo lo que ha hecho, hay una parte de ella que todavía la ves como una hija. Él resopló ante eso, atrayendo el humo de regreso a su nariz. Ese no soy yo. Nunca he sido yo. En el momento en que nos traicionó fue el día en que dejó de ser mi hija, de la misma manera que todos ustedes dejaron de pensar en ella como una amiga. No, la única que se sintió así era Sozin, incluso después de haber sido encarcelada. ¿Realmente? Preguntó Tenzin. Siempre había pensado que Sozin era como el resto de ellos al pensar en ella como una traidora, más aún considerando que eran hermano y hermana, y después de lo que sucedió entre ellos y Shiu. ¿Habían estado equivocados todo este tiempo? Sí. Una vez quiso llevar a Arashi a verla cuando tenía cuatro años. Tanto Azula como yo le dijimos que no había manera de que hiciera eso. Ah, sí. La única vez que tuviste que poner el pie en el suelo. Estoy bastante seguro de que la gente en la Nación del Fuego escuchó ese pisotón. Cállate, zorro. ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? Pema sugirió alegremente, queriendo cambiar la conversación de dónde estaba yendo. Sí, por favor. Hagámoslo, asintió de todo corazón. ¿Cómo van las cosas en el ayuntamiento, Tenzin? Le preguntó a su marido. Suspiró cansado. Como lo han sido desde que comenzamos a hablar sobre el cambio de gobierno, lentamente. Pensé que ustedes finalmente habían hecho algún progreso, comentó Naruto. Hablar del cambio fue todo lo que se habló en las calles y en los bares. Había aprendido lo suficiente sobre lo que estaba pasando simplemente caminando por las calles. Lo hemos hecho. Hemos logrado conseguir candidatos para la presidencia, pero todavía estamos averiguando cómo proceder con las elecciones. Y desde que salió la noticia, hemos tenido gente que viene a Ciudad República para dar su apoyo. A uno de los candidatos, a veces a más de uno. Miró fijamente al maestro aire. Cuando dices personas, también estás hablando de él. Tenzin asintió sombríamente. Todavía no ha llegado aquí, pero hemos recibido informes de él navegando de esta manera de gran velocidad. Gimió suavemente, sacándose la pipa de la boca. Ese hombre puede oler la sangre en el agua más rápido que cualquier tiburón. ¿Jue todavía está en la ciudad? Sí, lo es, le dijo Pema, sabiendo muy bien de quién estaban hablando. Tenemos que sacarla de aquí antes de que él llegue a puerto. Si alguno de ellos descubre que el otro está aquí, las cosas se pondrán feas. Y eso era lo último que necesitaba esta ciudad. Quizás el tiempo ha enfriado sus temperamentos el uno al otro. Tenzin sugirió esperanzado. Jue había sido una niña bastante salvaje cuando era más joven, pero ahora tenía una cabeza más tranquila sobre sus hombros. Pero a eso, él solo resopló. Si algo se enfría entre ellos dos, es su líbido. Personalmente, lo hubiera preferido así. Había menos posibilidades de que trataran de vencerse entre ellos y más posibilidades de que se acostaran con entre sí. Por favor, no me lo recuerdes. Todavía podía recordar que una vez los había encontrado accidentalmente en una posición muy comprometedora, pero también flexible. Lo que realmente lo hizo sonrojar por el recuerdo fue el hecho de que los escuchó continuar después de que él se fue rápidamente. ¿Qué pasa si los mantenemos separados unos de otros y les decimos que se porten bien? Sugirió Pema. Pema, estamos hablando de las dos personas que en realidad comenzaron a pelear entre sí durante el funeral de Soka. Katara tuvo que congelarlos hasta el cuello para que se detuvieran. Y eso fue después de que Soka les dijo a ambos, con su último aliento, que se detuvieran. Trata de llevarte bien. Había estado en esa habitación cuando Soka les hizo prometer a ambos que lo harían y solo les tomó dos días romperlo. Oh sí. Ahora lo recordaba. Fue realmente algo triste verlos interactuar hoy en día. Solían ser tan cercanos y ahora se odian. Creo que se detestan más que odiarse, le dijo Tenzin. Si se odiaran, habrían tratado de matarse. En cambio, solo intentan lastimarse. Fueron amigos, una vez. No eran amigos, eran rivales, dijo Naruto con conocimiento de causa. Simplemente se volvió amargo una vez que Soka tomó su decisión. Así que estás pensando que si Lord Soka hubiera tomado una decisión diferente, las cosas podrían haber sido diferentes. No, Soka tomó la decisión correcta. Ambos estuvimos de acuerdo en el hecho de que ser un paradón no era algo para ser comercializado como parte de un imperio en crecimiento. Eso es lo que hubiera pasado si él hubiera sido elegido. Yo era el indicado. Elección. Todos se quedaron en silencio, tratando de pensar en una forma de mantenerlos separados cuando finalmente llegara. Pero no pudieron pensar en uno bueno. Al final, tendrían que confiar en lo único de lo que tenían muy pocas esperanzas. Que yo ese hubiera ido de la ciudad para cuando llegara. Lugar. Konoha. Ga, me duele la espalda, se quejó Arashi mientras caminaba por la calle. Bueno, mejor mi espalda que mi mano. Probablemente nunca antes había tomado tantas notas en su vida. No ayudó que el profesor no disminuyera la velocidad mientras disertaba. Probablemente se perdió la mitad de lo que decía el tipo. Los libros en su mochila pesaban sobre su hombro mientras caminaba. Si bien a todos les había ido bien con el ejercicio, él se había quedado atrapado tratando de meter la mayor cantidad de información en su cabeza y estaba bastante seguro de que al menos la mitad se había escapado de su cabeza. Para colmo, después de que terminó la jornada escolar, tuvo que ir al hospital para que le trataran la espalda. ¿Por qué? Su espalda estaba bien. No lo estaba lastimando de ninguna manera. Claro, estaba la cicatrización, pero eso no le impidió hacer nada. Pero el ocaje le había dicho que iba a recibir tratamiento y no había nada que pudiera decir de otra manera. No se había dado cuenta de que la persona que estaría curando su espalda sería la madre del ocaje hasta que entró en la habitación. Tuvo suerte de que ella estuviera más concentrada en curarlo que en hablar. Tenía la sensación de que ella hubiera querido hablar de su abuelo y él no quería. Mientras caminaba por la calle, sus ojos vieron a la gente ocupada en sus asuntos. Hombre, este lugar realmente es diferente a Ciudad República, pensó para sí mismo. Aunque Konoha podía rivalizar en tamaño con Ciudad República, no se sentía como una ciudad para él. Había una energía en una ciudad, un zumbido que hacía que alguien quisiera salir y hacer lo que había venido a hacer, pero evitando a todos ya a todos los que no conocía. Aquí, parecía que todos sabían el nombre de todos y se llevaban bien. La energía en este aire se sentía más como algo que hacía que esa misma persona quisiera tomarse el día con calma, al menos en la superficie. Se estaba tomando su tiempo para volver al complejo del clan, queriendo ser más consciente de la aldea. No le gustaba perderse y la mejor manera de vencer eso era averiguar dónde estaba todo. Y como Gigi no estaba aquí para vigilarlo, tenía más libertad para explorar. Le habían dado instrucciones generales para ir del hospital al complejo y las estaba desarrollando. Escuchó un tintineo de una tienda cercana y se volvió hacia él, una reacción que lo acompañó desde el otro lado del planeta. Vio a un anciano con una túnica verde salir de la tienda con las manos llenas de bolsas. Caminaba lentamente y sus manos temblaban muy levemente. Para Arashi, parecía que iba a dejar caer las bolsas en cualquier momento. —Oiga, señor, ¿necesita ayuda? Le preguntó al anciano, cambiando de rumbo y acercándose a él. —Está bien, jovencito, respondió el viejo, mirando más allá de sus bolsas al rubio. Su cabello era completamente blanco y largo, colgando alrededor de su cabeza. —Soy bastante capaz de llevar estas bolsas a casa. Lo he hecho durante mucho tiempo. —Pero parece que estás a punto de tirarlos. —Déjame quitarte algunos de tus manos. Sus padres lo habían criado bien y siempre le decían que ayudara cuando pudiera. —No intentes salir corriendo con mis compras, chico. Puedo ser viejo, pero no soy lento. —No iba a hacerlo. —De hecho, estoy tratando de ayudarte aquí. Estaba un poco ofendido por la acusación. Los ojos del hombre lo miraron fijamente durante mucho tiempo y él le devolvió la mirada. Le permitió ver la cara del hombre por completo y pensar para sí mismo. —Hombre, esas son unas cejas muy pobladas. —Muy bien, te creo. —Toma, por favor, toma las que están en mis manos. Agitó sus manos temblorosas, que estaban tan llenas de bolsas como sus brazos. —Claro, lo tienes. Tomó las bolsas de él, unas cuatro en total, en sus propias manos. No eran pesados como se sentía su mochila, por lo que pudo sostenerlos sin ningún problema. El anciano reorganizó las bolsas que sostenía para poder sujetarlas con mayor facilidad, dejando ver el resto de su rostro. Sus pobladas cejas se asentaban sobre ojos tristes y una larga barba colgaba desde su boca hasta su cintura. —Eres muy, eres muy útil, joven, le dijo a Arashi. —No es un problema, respondió el rubio mientras mantenía su buen agarre en las bolsas. —Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? —Solo sígueme. —Hizo exactamente eso, caminando detrás de él por la calle. Pronto, se encontró haciendo un esfuerzo por quedarse con el chico. A pesar de ser viejo, seguro que podía moverse. Tampoco vivía exactamente al lado de la tienda. En cambio, estaba caminando una buena distancia alejándose de él, bajando cuadra tras cuadra tras cuadra. Siempre que no estaba concentrado en seguir al anciano, Arashi echaba un vistazo rápido a su alrededor para ver si podía averiguar dónde estaba. Lo que sí descubrió fue que no estaba cerca del hospital, el complejo del clan, la academia o el edificio Okage. Cualquier edificio revelador que lo hubiera alertado sobre a cual iría no estaba allí. Dondequiera que estuviera en Konoha, no lo sabía. Pero eso estuvo bien. Eso era lo que quería saber sobre el lugar en el que se encontraba. Oye, ¿ya llegamos, señor? Preguntó después de lo que se sintió como media hora de caminata. De hecho, lo somos. El anciano se detuvo frente a una casa de un solo nivel que se encontraba entre dos edificios mucho más altos que parecían ser edificios de apartamentos que habían sido abandonados. Solo su casa parecía que estaba siendo utilizada. Se las arregló para sacar una llave de su túnica y abrir la puerta mientras sus brazos aún estaban llenos de bolsas. Adelante. Arashi lo siguió a través de la puerta y dentro de la habitación. A diferencia de la casa Uchiha, no había un área de entrada con un corredor al resto de la casa. Aquí, podía ver la casa misma. La cocina y la sala de estar eran lo mismo. Había una puerta al otro lado de la casa que conducía al patio trasero, que parecía grande por lo que podía ver. Mientras caminaba por el suelo, sin ver ningún lugar para quitarse las sandalias y por lo tanto se las mantuvo puestas, pudo escuchar el crujido de la madera. También notó que las paredes necesitaban un buen trabajo de pintura. Pero aparte de eso, se veía relativamente bien. ¿Dónde quieres esto? Le preguntó al anciano. Ponlos en el mostrador de la cocina, respondió, colocando sus propias bolsas en el mostrador que separaba la cocina de la sala. Una vez que Hugo echó eso, dio media vuelta y se alejó por un corto pasillo y desapareció detrás de una puerta, cerrándola detrás de él. Cuando Arashi caminó hacia el mostrador, escuchó los sonidos del baño siendo usado. Bueno, al menos no me dijo que estaba haciendo eso, pensó para sí mismo. Dejó las bolsas en el mostrador y luego miró a su alrededor. En el otro extremo de la habitación había un altar y una fila de cuadros a su lado en un estante. Caminó hacia el santuario y vio que tenía tres imágenes. Una era de un hombre con un chaleco antibalas verde junto con un leotardo verde que lucía un corte de tazón para el cabello. Tenía el pulgar derecho extendido en una especie de pose de chico bueno y también sonreía. La imagen de la derecha era una de una niña con cabello castaño en juegos de palabras. Sostenía un cuna y con el dedo y sonreía brillantemente con los ojos cerrados. El tercero era de otro hombre, también de cabello castaño pero este era largo. Sus ojos claros le dijeron a Arashi que era un ikigai y se preguntó si estaba relacionado con Hiro. Tenía los brazos cruzados pero había una sonrisa satisfecha en sus labios. Lo único que tenían en común las tres fotos era que todos llevaban la diadema de Konoha en el cuerpo. Deben estar muertos, pensó para sí mismo. ¿Por qué si no estarían en un santuario? La pregunta era ¿Cómo murieron? Ah, no sirve de nada preguntarse sobre eso, decidió. Miró las otras fotos en el estante. Esos tres también aparecían en estas fotos, mucho tiempo con un niño que podría ser un clon del hombre con su cabello cortado como un cuenco y leotardo verde. Este debe ser el anciano cuando era más joven. Un indicio obvio fue la tupida de sus cejas, en serio, ¿qué tan túpidas pueden llegar a ser esas cosas? Las imágenes mostraban el pasado del anciano y con la imagen, estaba ocurriendo otro evento. Las fotos eran de él y su equipo, posando para la foto en casi todas ellas. Pero la mayoría de ellos fueron tomados naturalmente. Los mostraron haciendo cosas normales, discutiendo, entrenando, divirtiéndose y disfrutando de la compañía del otro. Pero había fotos con algo más que ellos en ellas. Vio a otros equipos de tres y más adultos, los mismos escenarios que los de solo su equipo. Pero no fue hasta que vio las fotos con un Sasuke más joven, Sakura y su abuelo que finalmente dejó de mirar. Por supuesto que conocía a Jiji, gruñó mentalmente. Voy a encontrar a una persona mayor aquí que no lo conoció. El inodoro sonó y escuchó la puerta abrirse. El anciano volvió a aparecer y vio a Arashi de pie junto a las fotos. Veo que los encontraste, comentó a la ligera. ¿Conocías a mi Jiji? Le dijo Arashi. Sí, lo hice. Éramos amigos una vez, tal vez incluso almas gemelas. Había algo en su voz cuando dijo esas palabras. ¿Fue amargura? ¿O era cariño? Arashi no podía decirlo pero eso no era importante ahora. Y tú me conoces. Lo vi cuando te vi por primera vez. No fue difícil. Está bien. Entonces, ¿quién diablos eres? Mi nombre es Rogle. Encantado de conocerte, Arashi Uzumaki. Se congeló por un momento. Nunca te dije mi nombre. No, habrían sido Sasuke y Sakura cuando me llamaron sobre ti y que habías venido a Konoha. Pensé que habías dicho que habías descubierto quién era yo. Me dieron un nombre. Un nombre sin rostro es sólo una palabra. Pero cuando te vi, supe con quién estabas relacionado. El silencio se quedó en el aire mientras se miraban el uno al otro. Arashi no estaba seguro de qué decir. El anciano no estaba preguntando si su abuelo había hablado de él como lo habían hecho Sasuke y Sakura, aunque por un breve momento, o comparándolo con su abuelo como lo había hecho el viejo Okage. Si bien fue agradable, lo dejó un poco inseguro de qué hacer a continuación. Pero luego recordó algo y por mucho que no quisiera usarlo, probablemente ayudaría un poco. También se pateó a sí mismo por no reconocer esas cejas antes. ¿Sabes, mi Jiji me habló de ti? Dijo. ¿En realidad? Pregunto. No fue mucho y fue sólo después de que Rin te mencionara por primera vez. Pero él me dijo que eras un shinobi que no podía usar chakra y que, por eso, te concentrabas únicamente en el taijutsu. Si eso es verdad. ¿Cómo fue eso? Sonrió una pequeña sonrisa. Quizás si continúas ayudándome te lo diré, mi joven amigo. Volvió a mirar el mostrador para enfatizar. Claro, está bien, estuvo de acuerdo Arashi, dirigiéndose directamente al mostrador. Estaba interesado en lo que este tipo tenía que decirle. Fin del capítulo.